Producciones Goya presenta Este viernes 25 de noviembre Celebrando el Día de la Acción de Gracia Y el segundo aniversario de Zabala Swing La Orquesta Juntos con tu grupo Chochera Los Flemings De los Hermanos Paredes Supergrupo de New York De Levis Rivera El reencuentro nuevamente De los Flemings Y el Supergrupo de New York Latin Onda Y por el Folclor La Voz Romántica De Angie del Perú El Embajador de los Andes Johnny del Perú En el local Silvana 1077 Avenida Elizabeth Ven a pasar una noche inolvidable Con la mejor música del momento Viernes 25 de noviembre Feliz segundo aniversario Zabala Swing La Orquesta Y celebrando el Día de la Acción de Gracia En tu local Silvana En tu local Silvana 1077 Avenida Elizabeth Gracias a los padrinos y auspiciadores Sonidos y luces H&C De Hugo Carpio Pentagrama musical De Alicia Rivera Hey Hey Productions De Clara El sazón peruano Donde se come rico Promueve Producciones Goya 8 de la noche